Este programa se caracteriza por la alegría, por la energía positiva, para alegrar a la gente, pero yo veo a WJ como incómodo y yo no tenemos problemas, o pero está como un quille, usted sabe que yo siempre tengo problemas con el güey, con el güey, todo el tiempo, porque la única persona que tiene problemas con el güey es usted. Pero el güey se ha llegado para salvarme la vida. Yo siento que la gente del güey no quieren saber de mí porque me viven botando. Yo tengo una ruta para yo venir. ¿Cómo así? ¿Cómo que? ¿Y ellos saben quién eres tú? Cuando vienen a ver, yo tengo una ruta para yo venir para acá, salgo del edificio, cojo dos callecitas y fú, llego derecho, pero me tocaba echar gasolina, entonces tenía que dar una vuelta, entonces yo estoy pensando que por atrás de la bomba y yo me puedo devolver, pero es una vida, entonces hábilmente pongo el güey porque me ha sacado de par de bajas y le digo, vamos con la gente mía a ver qué me dicen. La gente mía del güey. Pa, pongo el güey, dice, es la 27, gírele. ¿Quién es pa? ¿Quién es pa? Le di. Ah, ok. Es la 27, gírele a la izquierda. O sea, yo estoy en el semáforo esperando a la izquierda para coger la 27 y que porque está despejado. Ah. Cambia la ruta. No, siga derecho y en 500 metros dobla la derecha que está más despejado. Yo, pues está bien, vamos a hacer lo que dice el güey. Cuando doblo, tiene que devolverse porque no está en ningún despejado. Yo, mire güey, a mí no me controla ni mi mamá. Yo voy a coger mi ruta yo. Claro. Tú peleaste como el güey. Yo le dije, de esto ya te lo cerré. Claro. Usted no me va a poner un patín a mí, yo voy a coger mi ruta yo. Oí una ruta y me devolví, y una vuelta larga así. Pero el güey me estaba mandando de una vuelta más larga que el diablo. Me estaba mandando a bajar. La chuchil para abajo. Y devolverme yo, negativo. Me metí, no me acuerdo por dónde fue. Yo sé que le salí casi de frente a la 27. Hombre, entonces, usted mandó pa' carajo, güey. Yo le dije, cuando el mapa soy yo, Juan el Atajo soy yo. Claro. Dice que Juan el Atajo. Dice que pa' botar tapón, lo que me metió fue en un bobo más grande. Dice, ¿qué fue, güey, del diablo? Vamos a ver. Claro. Lo quité y llegué a tiempo, por suerte. Sí, no, muy bien. Vos hubiera sido que llegué a destiempo. Ajá. ¿A qué? A destiempo. Ajá, me parece muy bien. Mire, hay quien está ahí, su gran amigo, don Víctor Gómez. Víctor Gómez Casanova. Ajá. Estaba perdido, tenía mucho que no lo veía. Estaba en debate el hombre. Sí, sí, sí. Ahora, tú sabes, una pregunta doble. ¿Soy yo o todo el mundo, Álvaro, coge gusto cuando el Waze te manda por un sitio y tú, atento a ti, te metes por una calle y te bajas tres minutos, cuatro minutos? Eso no va a dar. Sí, pero eso... ¿Verdad que da gusto eso? Espérate, ¿cómo es la jugada? O sea, el Waze te manda, voy para la emisora, entonces el Waze te dice, cójala Roberto Patoriza y dobla a la derecha en la tiradente. Y si, por ejemplo, tú te robas el pedacito del Alberto Larancuén, pan, o dobla ahí, o atrás del súper, da una vuelta, o sea, si tú haces un truco de cámara tuyo, que no es que te lo está mandando el Waze, que tú, por lógica, tú dices, mira, pero esta calle es medio vacía, pan, y dobla ahí. Y entonces te bajas dos minutos, como que de un bustico. ¿A usted le ha pasado? Pero claro, una vez yo venía para acá, directo, y pongo el mapa, pongo el Waze, y una vez, usted va a llegar el que se yo cuántos minutos, entonces yo estoy viendo que está muy entaponado, dije, déjame darle por la Kennedy, pero dejé el Waze abierto, fu, 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 y llegué 10 minutos antes de ver que tú no puedes conmigo. Pero verdad, pero da gusto eso. A mí me salvó el Waze, la vida. A mí me pasa eso. Pero no me ha pasado con Waze, me ha pasado con Google Maps, que me manda, mi amor, por unos callejones, corazón, que ni para adelante ni para atrás, y entonces en esos momentos cuando tú llegas, tiene que aparecer una patana, tiene que aparecer una voladora, tiene que aparecer 20.000 motoristas, entonces le di banda, me ha pasado lo mismo, pero con Google Maps y le di banda, entonces cogí Waze, porque Waze te manda como por los lugares seguros, no sé. Y tú sabes también dónde tú coges gusto con direcciones, cuando por ejemplo tú pides algo, el delivery, y entonces tú sabes que te dan el número, la pizza o lo que sea, y entonces tú hablas con él, y él te dice, veo aquí que por el location me está mandando por la Ortega, y así yo, no, 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 hermano, mire, cójale a Gustavo Mea, Rical, doble aquí, o sea, tú le das tú misma tu dirección, y él llega primero que lo que le dice el Waze a él que llegue. ¿Qué te ha pasado con Google Maps? Yo amo Waze. ¿Por qué? Hasta le tengo un sonidito que me habla un gatito y todo. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo tira a la derecha? ¡Miau! ¡Oh! ¡Miau! ¡Miau! Y tú le puedes poner las voces que tú quieras, y el domingo nos salvó la vida porque ¿Cómo que hace? ¿Por qué no nos gire a la derecha? Gire a la derecha, ¡miao! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, pero gatúvela, eh! ¡Sí, gatúvela! Pero sensual. Y el domingo, don Jochi me salvó la vida porque nos paró una, para ponerlos una multita porque decía que íbamos como a 120, pero no, el Waze demostró que íbamos a la velocidad que debíamos. ¡Oh! Mira que bien. Mira, pero tú sabes que hablando de eso, del tema de que, por ejemplo, yo tengo los Waze, pero a mí no me gusta que me hable, porque hay gente que le gusta que no le hable, ni que gire a la derecha, no, 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 a mí me gusta verlo, pero me desespera, a 30 metros gire a la derecha, a 10 metros, años a venir a la derecha, eso desespera. Estoy buscando, Jochi, porque me salió, creo que ayer o antes de ayer, me salió en Instagram, pero yo creo que lo guardé, déjame ver si lo encuentro, la mujer que habla con gire en 500 metros gire a la derecha. Sí, es verdad. Sí, me salió, porque yo pensaba que era inteligencia artificial, o sea, que era una máquina. No, es una, es una, es un ser humano. Y hay algo que el güey hace de maldad, él como que percibe cuando tú vas a mandar una nota de voz. Ajá, explícame. Tú vas, en 500 metros gire a la derecha, tú compadre, en 500 metros gire a la derecha, ok, tú sueltas la nota. En 500 metros, ya yo sé que yo tengo que girar a la derecha, no me vayas. Eso es lo que se desespera. No me vayas, no me vayas. No me vayas, no me vayas, no me vayas. Pero yo tengo entendido que el Capitán Urtecho, ¿no? Sí, correcto. Está la voz de él también. Sí. Está la voz de él para... Sí, pero en honor a la verdad, Jochi, hay un amigo y compañero tuyo, lamentablemente ya fallecido, a quien tenemos que darle, que él tuvo la visión de hacer una sección por radio en la 91 de la avioneta, Don Teo Veras. Don Teo Veras. Él fue el primer medio, yo creo, de una avioneta cuando el aeropuerto estaba en Herrera. Sí, correcto. Y en la 91, en el matutino, él decía, bueno, señor, ahora mismo conectamos con el Capitán. Pionero, pionero en eso. Eso lo hacía Carlos José Rosario. Carlos José Rosario. En vivo. Por la mañana, por la mañana tempranito, tal como dice Víctor, ahí al aeropuerto de Herrera, cogía el avión y entonces el avión chequeando toda la mirada de la ciudad. Ay, qué fino. Mirando desde allá arriba. Es un barrio. Ah, mira, qué fino. Vaya ese barrio. VJ, tú soporta para que. Ah, sí, es un buen menú que yo le doy. ¿Y cómo tú lo harías? ¿Cómo tú lo comunicarías? Una avioneta. Vamos a poner que fuera un helicóptero. Por ejemplo, que fuera un helicóptero. Muy americano. Porque, por ejemplo, ahora, Emma, te voy a decir la verdad. Yo lo puedo hacer. Yo consigo una persona, un helicóptero, un absurdo. Y yo puedo ahora mismo tener una gente sobrevolando la ciudad que nos vaya comentando eso. Pero está bueno. Lo que pasa es que en aquella época no había bubeí, no había... No, no, no. Los celulares estaban reci... Oye, bien, el invento, como dice don Jochi, Carlos José Rosario, eran los celulares de esos guayayelos. Sí, señor. De Torola. Sí. Y entonces él se iba y se montaba. Él cogía su avioneta como a las 6.15, 6.30 ahí en el aeropuerto de Reda. Le faltaron como 100 horas para graduarse el piloto. Bueno, pues entonces él subía y Don Teo lo llamaba. Y entonces lo sacaba. Y ahora tenemos el reporte y él vendía esa sección. Vamos a tirarlo, vamos... Sí, no, no. Vamos a tirarlo como noticia en el helicóptero. Y entonces inmediatamente conecto con nuestro reportero. Doble J. Doble J, que está sobrevolando la ciudad y nos va a decir cómo está el tránsito en este momento. ¿Qué le parece? Viene noticias, por favor. Noticias. En este momento, Doble J, hola, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, Don Jochi, todo el público del mismo golpe. Estamos sobrevolando la parte este de la capital de Santo Domingo. Estamos activos aquí. Estamos viendo que hay un embotellamiento fuerte en la 27 de febrero. Cuando usted vaya a coger puente, no lo coja, que hay saco de bobo. ¿A qué altura el embotellamiento, Don Jochi? Yo lo que sé es que eso está de caco a caco. Si va a doblar, coja la 27 por abajo y doble por la Juan de Morfa. Por la doble. Por la Juan de Morfa, que está despejado. Ok, y está muy complicado el malecón. ¿Cómo está el malecón? El malecón, usted sabe que tiene un inconveniente histórico, que eso es desde los tiempos de Trujillo que hay tapones y todavía hay tapones. No cojan el malecón. O sea, desde con Trujillo. Desde con Trujillo. Si usted quiere, debiese por la Gómez y doble por donde se coge para la Juan por ahí, que eso está medio vacío. Don Jochi, la Kennedy. ¿Cómo está la Kennedy? Que voy a salir de aquí rápido. La Kennedy está full en taponada. Usted sabe que todo el que sale de los trabajos coge por ahí mismo. Así que hay un fulgón de bobo por la Kennedy. No se metan por ahí. Don Jochi, ¿y cómo está la avenida Luperón, que es otra vía de mucho tránsito? Bueno, la Luperón no es un embotellamiento, eso viene siendo una botella completa. Porque no hay por dónde moverse. Se reporta un accidente más adelante. Ah, no me digas, Dios mío. Doble Jota, y por ahí también, por favor, ¿puede indicarnos cómo está el Parque Mirador y la Nacaona? Ahora mismo no lo estamos viendo porque estamos sobrevolando otra área. Doble Jota, y si pudiera, por favor, doblar por la cabaña de Jaina, por ahí por Manresa. Ay, ay. Ay, no estamos viendo el flujo vehicular por ahí, estamos viendo muchos camiones saliendo del muelle. Ayudando a los tígeres, ayudando a los tígeres. ¡A la puerta! ¡Muynes! ¡Eso es un reportero! ¡Ocheta! Así yo no quiero un reportero. ¡Muynes! ¡Ocheta! Clase media de Punta Cana, Ocheta. Ey, mi hermano, dígamelo. Ocheta, tener el privilegio de salvar un ex jefe que yo tengo ahí mismo con ustedes ahora mismo. ¿Quién, quién? Ese es el señor Víctor Osvaldo, Dúmez Casanova. Ajá, y luego otro. Me dijo mi segundo nombre, si me conoce a mí. Don Víctor, yo era su agente, yo era su encargado de sistemas en inversa en agente de cambio. ¡Guau! Con su papá de Braga, Don Julito Mací, y mi papá. Con Brian Dominguez que le habla. ¿Perdón? Con Brian Dominguez que le habla. Nosotros teníamos la oficina de los Minas. ¡Guau! ¿Cuántos años? Dios le bendiga. ¿Cómo está usted y su familia y la salud? Muy bien, muy bien. Yo siempre siguiéndolo y atento a todo su movimiento, Don Víctor. Y muy orgulloso de usted. Muchísimas gracias por este testimonio. Bendiciones para usted. Muy bien, Dios mío. Mira, rápidamente la gente escribiendo. Mira, me dice DJ Edison que él usa la voz del Capitán en Waze. Si no lo uso hablando porque me distraigo y me paso. O sea, ah, que él lo pone hablando porque se... No, la voz del Capitán es como el tono. Igual que el gatito, a la derecha hay una voz que se llama el Capitán. No, y lo que dice Clara, ahora Waze en la aplicación introdujo una herramienta que tú le puedes... Porque antes, la voz de esta mujer, que es la que estoy buscando... Oye, me dejó chijarta. Porque, por ejemplo, cuando salió el GPS, yo recuerdo que la primera vez que a mí me dieron un aparatico de eso fue en Los Ángeles. Y entonces tú sabes que es el Highway y esa... Entonces yo me perdía. Entonces recalculating, recalculating, recalculando. Y entonces la voz cansa, la misma voz. Entonces ahora Waze te puso una aplicación como dice Clara. ¿Cómo es? A 50 metros, dobla a la derecha. Mantente en el carril derecho. Mantente yo, mi amor. Corazón, ya yo sé que... No me lo repita tanto. Gracias, gracias. ¿Se parece a la esposa de uno? Anda para allá. ¡Eh! Sí, sí, sí. Manejalo, amor. No, mi amor. ¿Tú sabes qué? No, tú sabes que la esposa siempre le recuerda a uno las cosas. ¿Te acordaste de traer el pan? ¿Te acordaste de traer el pan? El pan está ahí, mujer, ya. Por favor. Doble J sabe de eso. Manejale una foto del pan. ¿No te acuerdas lo que ocurrió por ahí, amor? ¿No te acuerdas lo que ocurrió? Que una mujer le decía fulano, la llave fulano, la que se yo, que fulano. Dios mío. Mira, dice por aquí Kevin Hill, que él es güey. Y en los Estados Unidos, ¿por qué me quieres ir de allá? Lo mejor es que te dice también dónde están los policías. Ah, sí. Aquí también. Sí, aquí también. Y que es güey. Miren, te perecen, le voy a dar un truquito. Vamos a ver. Atención, los tigres, le voy a dar un truco. Oh. Don Jochi, cuando usted va a carretera de Punta Cana, que usted sabe que esa carretera es casi todo el tiempo derecho. Ajá. Uno sin darse cuenta con una velocidad que no debe de ser. Güey, usted da en los puntos, ¿dónde está los jamés? Porque los jamés lo que hacen es que se te paran en el medio del carril con la pistolita que te coge la velocidad. Yo no sé a cuántos kilómetros que yo miden esa vaina porque yo me acuerdo una vez que yo iba para Vanille, yo iba pisado por esa carretera. Y no se mueven. Y como a los 10 kilómetros, así, me hizo así con la pistola. Yo, mierda, ¿y qué fue ahora? Usted tiene una multa. Normalito. Yo no vi. Por ahí usted se da cuenta. Por ahí usted se da cuenta. Cuando llegan los jamés, donde están los jamés, los puntos, se los va indicando. Y entonces uno lo que hace es que con tiempo va bajando la velocidad porque ellos te esperan, corazón hermoso, en el medio de la calle con la pistola y mira, rían. Y hasta que tú no te paras, no se mueven. Perdón. Porque ellos tienen un lema, o te paro o me llevas uno de dos. Tiene que parar, te obligado, no te lo vas a llevar. Bien, claro. Jochi, perdón, lo encontré. Te la voy a pasar a Diana para que lo pueda subir en la cuenta del mismo golpe. Oye, oye, la se llama, espérate, mira, se llama Susana Ballesteros. Es la voz de GPS de habla hispana. Pero mándate a Ricardo para que la... ¡Claro! ¿Te la mando Ricardo? Vamos a poner. Ricardo, déalo. A la cuenta del mismo golpe. A lo bueno, no, a su WhatsApp. Hola, Jochi, ¿cómo estás? Dígame, mi hermano. Te hablamos desde Charlo, North Carolina. ¡Epa, North Carolina! Dígame, señor. Óyeme, Jochi, escuchando a Doble J y ese ensayo que ustedes hicieron, te recomiendo que le busques un patrocinio y lo encarame en una avioneta que vas a dar un paro. Por favor. Bueno, está exactamente... Ah, bueno, mira, me está gustando la idea. Te propongo el patrocinador. Ajá, aquí. Una óptica. Una óptica. La visión, adiós. La visión de Doble J desde allá arriba tirando allá. También. Sí, sí, porque no hay marca binoculares. Sí, fuera una marca binoculares. ¿Tú recuerdas, Jochi, a Velasquito con los binoculares y Hugo Tolentino? No me acuerdo. Señores, para los más jóvenes. Doble J, ¿ustedes saben quién fue Miguel Ángel Velázquez Maynardi? No. Miguel Ángel Velázquez Maynardi. Yo conocí a Miguel Ángel Núñez Mañán. No, no, no. No hace química con Velázquez. Ah, Federico. Es Federico Núñez. Sí, sí. Maravilla, Mañán. No, no. Soy suyo. Velázquez, ¿tú te acuerdas, Jochi? No. Miguel Ángel Velázquez Maynardi. Era un periodista reconocido, muy, muy querido. Muy bueno. Después fue gerente comercial de los periódicos Hoy en Nacional durante muchos años con Don Pepín. Y él fue diputado del 82 al 86. Y entonces, un día llegó con unos binoculares a la Cámara de Diputados y los periodistas le preguntaron. Es que Hugo Tolentino, don Hugo Tolentino en ese momento era el presidente de la Cámara. Y ellos tenían un debate, una discusión. Y entonces él dijo, es que se ha empequeñecido tanto que tengo que coger lo binocular y enfocarlo. Ay, 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 ay. A la francesado. A la francesado, buena. A lo buena. Jochi. Sí. Te habla Luis. Jochi, yo me monté con ese señor que daba la noticia en la mañana. ¿Con quién? Con el de Teovera, con el señor. Él de Herrera. Y yo salía y subía a la Máximo Gómez. Y bajaba el malecón también. Sí. Pero, espera. El que tú mencionaste que se montaba, tú mencionaste el nombre. Que se montaba con Teo. Héctor José Torres. No, no. Carlos José Rosario. Carlos José se montó en la avioneta, dice, con Carlos José. Ah, que te montaste con él. Sí. Mi tío trabajaba en el aeropuerto ahí. Y me dijo que si yo quería un día montarme. Pero yo lo que cogí fue miedo. Porque él ponía esa así para ver los tapones. Sí. Y yo dije, guau. No, pero mira que bien. Pero tú sabes lo que nosotros tenemos que hacer ahora, a Mauri. Llamar a Carlos José para que nos recuerde esas historias. ¿Y cómo surgió esa idea? Porque eso fue novedoso. A los buenos. Seguro. Seguro. Buenas tardes, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo está? Un placer saludarte. Venga, mi hermano. ¿De dónde me hablas? De aquí, de Nueva York. Específicamente de Queens. De Queens en Nueva York. Y permítame felicitar al guionero en los debates, a Víctor Gómez Catanova, a RTC Niña, António Fallá, que por esas personas fue que instigó el presidente Luis Sabina a ver aceptar el debate con los demás candidatos. Eso fue algo histórico. Creo que ese debate de anoche se dio más que los soberanos. Tiene que estar a par con los soberanos. Y otra cosa, el presidente no fue el ganador. Lionel no fue el ganador. Martínez no fue el ganador. Fueron los ganadores los dominicanos. ¿Por qué? Eso trajo un precedente a la República Dominicana. Excelente. Bueno, Víctor Gómez. Muchísimas gracias. Felicitan a ti, a don Antonio Espallá, RCC Media, que empezaron. Que ayer, casualmente, lo estábamos hablando ahí en nuestro estar, ¿no? Antes de entrar a la cabina. Y ciertamente, pues yo me acuerdo que aquí se hacía... ¿Quién donó el horario del primer debate? Nosotros. El mismo Gómez. Guau, el pionero. Sí, señora. Real. El cariboso, el generoso. Así mismo fue. El generoso de los debates, lo formé. Me acuerdo yo cuando yo... ¿Verdad? Mira. Pero voy a cometer una indiscreción. Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue la primera vez? No, no. Eso fue en agosto del año pasado. Ahí mi madre. Estábamos en el otro lado. Sí, estábamos en la cabina. ¿Qué es la que estábamos en la... No, yo voy donde Antonio y le digo, Antonio, ahora que los partidos han oficializado la lista de los precandidatos a diputados, por favor, permíteme convocarlos para un debate aquí en la emisora. ¿Debate? ¿Precandidato? ¿Aquí en la emisora? ¿Y en qué horario? Digo, a las 8, por favor, de 8 a 9 o de 8 a 10. Podemos hacerlo dos horas. Ah, pero... Jochi, pero... No, pero hablamos con Jochi, es una vez a la semana, no tendría que ser... Era los miércoles. Era los miércoles. Y entonces yo llamé a los precandidatos. Entonces Antonio me dijo, hay que dárselo, Antonio, gracias Antonio. Entonces Antonio me dijo que no, que eso no... No, Víctor, los precandidatos. Yo le dije a Antonio, los precandidatos que van a venir, después que sean candidatos se encopetan. Y entonces ya encopetado, no, ya yo soy candidato. Y ahora que quieren tener publicidad y reconocimiento, vamos a hacer debates de precandidatos para que vaya cogiendo la cultura del debate, que se vayan fogueando. Y entonces yo lo que hacía era que al final del debate, ya como precandidato, les tengo una propuesta aquí en el aire, públicamente. Cuando ustedes sean candidatos ya oficiales, ustedes van a volver como candidatos a debatir aquí. Correcto. Sí, claro que sí, cosa. Entonces hicimos como 20, 25 debates. Después entonces el CODE llamó a Antonio y a Jochi Santos, que nos donó esa hora los miércoles. Muy bien, ya lo saben. Bueno, vamos a ver, yo creo que vamos a tener el contacto con Carlos José Rosario. Tío, vamos a ver, para que recordemos esa época justamente de cuando él tenía que subirse todos los días. Yo te estoy hablando 87, 88. Recuerda, te voy a ver que le decía, hey, amigo. Amigo, exacto. Amigo, hacer el amigo. Sí, sí, sí. Pero en ese momento era Carlos José Rosario y muy pronto será doble J. En la casa. En la casa. En el aire. En el aire, en el aire, ¿verdad? Tú sabes que él hacía el reporte de las rotondas, tú sabes, para los más jóvenes, frente al VHD ahí, donde está Plaza Lama, ahí había una rotonda en la 27 con Chulchi, le había un corazón. Estaba Benito Juárez. Ya había un corazón. Yo no me acuerdo de eso. Estaba Benito Juárez. Yo no me acuerdo de eso. Benito Juárez estaba ahí. Había una rotonda y había una rotonda en la... ¿Antes del boulevard? Mira, ahí había, oye, donde había rotonda. Que la rotonda fue una idea que trajo Balaguerde cuando era embajador de México. De Europa, para allá. Entonces, oye, mira, había rotonda, Jochi, 27 con Chulchi. Eso es correcto. Había rotonda, Máximo Gómez con John F. Kennedy. Había rotonda... 27 con Luperón. 27 con Luperón. No está ahí todavía. Está ahí. La Plaza de la Bandera. Entonces, por ejemplo, en la rotonda de la 27 con Chulchi, le estaba Benito Juárez. Y entonces, el respeto al derecho a género es la paz. Sí. La verdad, en la mella con San Vicente había una rotonda ahí. Entonces, ¿qué pasa con esas rotondas? Que ahí en la Chulchi con 27, en esa rotonda había un corazón. Llegó el viejo John Olivo golpe y llegó rotonda. Y entonces había un letrero, 540-06-17. Eso es correcto. Estaba arriba del corazón. Y entonces, tú marcabas ese número y entonces, por ejemplo, tú estabas enamorado de Clara y tú querías ponerle un mensaje a Clara. Clara, mi amor, yo te amo. Y te lo cobraban por letras. ¿Tú sabías dónde estaba eso? ¿Dónde está hoy Plaza Lama? ¿Dónde está Plaza Lama? Ahí había entonces un corazón grande y tú le ponías, por ejemplo, a Diana. Diana Filpo, te amo. I love me, Joe. ¿Y sabe en la pantalla? Diana Filpo, te amo. Jorge, y tú hablaste, había una rotonda también con el avión. ¿Tú sabes de quién era eso, yo creo? ¿De quién, Jorge? ¿Y del corazón? Yo creo, sí, eso del corazón. Yo creo que eso era de Juan Lamur. ¿El jurón? Sí, Jorge. Sí, Jorge, era de Juan Lamur. El jurón. Así es, el jurón, sí. Ese caso lo tenemos. Jorge, y tú sabes también, había una rotondita. Que yo creo que está ahí, la rotondita. Lo que no está es el avión. A la entrada del mirador, cuando tú bajas a la Jiménez Moya y doblas a la derecha, la rotonda está ahí todavía. Pero el avión no. ¿Allá abajo, frente al ayuntamiento? No, no. ¿Hay una también? Yo te voy a decir ahora. Tengo a Carlos, tengo a Carlos José. Hola, Carlos. Hola, hola. Saludos, Jorge. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo muy bien? Yo, bien, bien, encantado, fascinado. Qué bueno. Mira, lo que pasa es que estamos hablando, Carlos José, de cómo está el tránsito ahora mismo en la capital dominicana. Y entonces recordamos aquellos episodios tan importantes con Don Teo Veras y tú, que te subiesen en el avión, en una avioneta, y dabas el reporte de cómo era el tránsito. Háblanos un poquito de eso, Carlos, porfa. Ok, ok, perfecto. Lo ideal habría sido que el maestro estuviera aquí todavía con nosotros, ¿verdad? Y pudiese hablar. Sí, qué bueno que comenzaríamos aclarando. Mucha gente tenía la duda de que eso fuera cierto. Hasta llegaron a manifestarlo muchas veces por medios, programas, tú sabes. O sea, como que era mentira eso. Era un mito avioreta que tú estabas dando. Sí, exacto. Y entonces decían, bueno, incluso llegaron a comentarlo en programas de radio de difusión masiva que ser ateo, con uno de esos trucos que ponía un efecto de una avioneta. Bueno, primero decían que era un helicóptero. Nunca lo hicimos un helicóptero. Se hizo, no, se hizo primero, se inició con una compañía que operaba en el aeropuerto de Herrera, llamada Victoria Air, y luego a los ejecutivos de la 91, con José y Teo. Ellos determinaron adquirir su propio medio. Se la compraron a Rosado y le pusieron la 91. Y esa era la que piloteaba Carlos José. Sí, sí. No, yo no. Yo no era Guillermo Polanco. Sí. El esposo de Yolanda Mañán en ese entonces. Eso es correcto, eso es correcto. Sí, sí, exacto, perfecto. Entonces, bueno, comenzó todo. Un día Teo me llamó. Tú sabes cómo eran las cosas de Teo. Definitivamente a un virtuoso en todos los sentidos de la vida. Y me llama y me hace la propuesta. Y me dice, me confiesa, me dice, te quiero decir algo. Sí, ya he convocado, me han dado el afirmativo de que sí, pero luego se arrepienten. Nombres no voy a mencionar, porque incluso el último que me mencionó Teo, que me habló, es un nombre muy sonoro, muy sonoro, pero él un día se le volvió donde Teo le dijo, no Teo, yo pensándolo bien no voy a hacer eso, ¿no? De verdad que no. Perfecto, entonces Teo dijo que el último candidato en materia de posibilidad era yo. Él había pensado en mí. Y él me lo planteó. Y yo le dije, no, no hay problema, yo contigo, tú sabes que no voy al fin del mundo, como en efecto siempre fue así. Bueno, pues fuimos, subimos un domingo. Yo no tenía ningún tipo, oye, yo no tenía, no había forma de que yo me ubicara en algo que para mí era totalmente novedoso, como resultó ser el servicio. Él le puso de nombre el Expreso Aéreo. Eso es correcto. Sí, él me explicó, subimos un domingo, y yo recuerdo que él me dijo, mira, por ejemplo, tú ves, mira, ahí donde tú estás viendo, esa es la nuña de Cáceres con 27, entonces tú vas a reportar de esta manera, haremos unos tres boletines de un par de minutos, como mucho, y entonces tú haces un resumen, pero cuando él me dice, esa es la 27 con Núñez de Cáceres, yo vine a darme cuenta, a caer en fin, llegando a la Máximo Gómez cuando vi el Palacio de los Deportes, el Centro Olímpico, yo estaba perdido, totalmente perdido, sí. Entonces, bueno, yo dije, es un reto, es un desafío, sin lugar a dudas que lo fue, siempre duramos 14 años en el servicio. ¿En qué año se empezó? ¿88, 89, por ahí? Sí, más o menos, exactamente, exactamente. Yo no tengo la fecha exacta, pero realmente me parece que sí, que fue en esos entonces. Y luego, ya con el paso de los días, me fui acostumbrando, tomándole el piso a la situación, ¿y qué hacía yo? Yo tomé puntos básicos, fijos, inamovibles, para yo partir con el resto de las inmediaciones. Bueno, si yo visualizaba, por ejemplo, el Palacio de los Deportes, ese pecho naranja, con esa forma tan característica, ya yo sabía que yo estaba en los alrededores de Máximo Gómez y toda esa zona. Bueno, pues yo lo que hacía era que habían calles, rutas que yo desconocía desde allá arriba, porque era como cuando te presentan una maqueta, ¿verdad? de arquitectura, ingeniería, y vistas desde arriba, desde el techo. Tú estás mirando una maqueta desde el techo. Y también remontarnos a la época, Jochi, que lo difícil que tenía que ser para Carlos José, porque no existían tantos edificios, ni tantos puntos emblemáticos para identificarlos. Y yo entiendo lo que él dice, tú desde el aire, para tú ubicar cosas, tienes que... Porque ahora es muy chulo, ahora mira Caney, mira Nacabana 27, mira El Mirador, mira, ¿cómo se llama? Malecón Center, pero en esa época no había nada de eso. Muy cierto, muy cierto, muchas gracias. Yo recuerdo que en esa época, en esa época, Jochi, que Carlos José hacía ese reporte diariamente, estaban con don Teo Veras en el matutino, la señora Donaida Medina, en la producción de las noticias, estaba don Juan José Ayuso y Pablo Rosa en cabina con Teo. Eso es correcto, eso es correcto. Exactamente. Mira, ¿y entonces duraron cuántos años, Carlos José? 14 años duramos, si luego entonces pasamos a hacer una segunda entrega en la tarde, pero ¿qué pasó? A mi mamá se enteró, tú sabes cómo son las madres, y entonces si ella no se oponía a nada, nada en lo que yo pudiese participar al lado de Teo Veras. Pero ella me dijo, mira mi hijo, dos veces, eso es mucho, eso es muy riesgoso, es muy peligroso. Y yo le expliqué, le di unas razones muy válidas, y ella las entendió. Y bueno, pero ya al cabo de un par de años, tres años, entonces ya yo me quedé con tan solo la participación a horas de la mañana. Don Carlos José, don Jochi, antes que él se vaya, permítame, mire, don Carlos José, nosotros tenemos a doble J aquí, y entonces don Jochi, cuando se habló del tema de que usted hacía esto todos los días por la mañana con don Teo en el matutino, don Jochi quiere replicar ese ejemplo suyo, pero quiere hacerlo ahora con doble J y en vez de una avioneta, un helicóptero. Entonces me gustaría, si don Jochi, usted lo autoriza, que usted lo haga con doble J, para que Carlos José lo escuche y valide si él autoriza o si él apoya. Ok, vamos arriba. Adelante, doble J, en el helicóptero del mismo golpe, ¿cómo está el tránsito? Sí, muy buenas tardes. Reportando desde el helicóptero del mismo golpe, hay un embotellamiento feo en la 27 de febrero. Si vas a coger el túnel de la 27, no lo cojas, que hay un juidero del DH. Carlos, ya te salgo un abrazo. Yo no, no, maravilloso. Te digo algo, este me gustó, me gustó ese mucho más que lo que yo hacía. Un abrazo, maravilloso, un abrazo. Muchas gracias, Carlos, Dios mío. Mira, lo aprueba, lo aprueba. Un abrazo, Carlos. Muy bien, Dios mío. Te graduaste. Te graduaste, momón. Mira, me está escribiendo, ¿qué me está escribiendo? Mi querido amigo, don Carlos Durán. Padre. Te mandó la foto, esa es la foto. ¿Esa es la que estaba en la 27? Eso mismo, mira. ¿Del corazón? Del corazón. Entonces, cuando él se casó, ¿verdad? Déjame ver, Jorge. Feliz unión matrimonial. Yo quiero ver. Mira cómo era. Sí. Pregúntale, Jorge. Ay, qué romántico. Entonces, mirálo ahí. Jorge, por favor, pregúntale que cuánto, porque yo recuerdo, yo creo, creo que eran a cuatro pesos la letra, porque era por letra que te cobraban. Y en aquel tiempo, cuatro pesos la letra. Sí, cuatro pesos la letra, yo creo. Vamos a ver, Carlos, escribe. Ah, pero un dinero. Pero que eso era una, pero oye, me colorín es una mano de bingo al lado de lo que era ese corazón. La lista de espera, para tú poner mensaje en ese corazón, era, había dos cosas que mataban en esa época. Ah. El corazón con ese mensaje y el 5407777 de Codetel, que tú el viper llamaba y ponía el mensaje. Dile a Clara que, por ejemplo, viper Codetel a su orden, entonces tú le dictaba el mensaje que tú querías y te lo escribía y te salía en el viper. Yo lo que sé que es. Una pregunta, profesor. ¿Usted va a utilizar los servicios de ese corazón? ¿Verdad? Ay. Es muy conocedor, ¿eh? No, no, pero espérate. Hay otra cosa. Yo pensé que tú le ibas a preguntar que si él utilizó también, porque acuérdate que hubo un momento que había aquí, aquí había chicas viper. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Chicas viper? Sí, sí, sí. ¿Qué te preguntaba? ¿Por qué ojalá él? No, no. ¿Antes de la megadiva fueron las chicas viper? No, pero ¿en qué consistía esa dinámica? Chicas viper, que tú la vipeaba, la llamaban por viper. Ese vipeaba, sí. Y al momento estaban ahí. No, pero tú te... Papi, me vipeaste. Sí, sí, sí. Y te daban tus caricias. ¿Qué? ¡Ah! Pero también, pero acuérdate, Jochi, también, que tenía código. Tú le ponías tu clave. Ya. Sí, sí, sí. Si creabas empatía... Ay, tú como que sabes mucho, morir. No, porque... No, pero eso... Fue la época, fue la época. Fue la época, la época. Ha vivido. Huelvo vivo, ¿eh? No, mira qué pasa. ¿Cuál es el nombre? Hombre, el nickname suyo en esa época, porque era muy cósico. Siete, aterico siete. Aterico siete. ¿Y por qué siete? ¿Y por qué siete? Por los siete días de la semana. No, porque le decían el hacha. El hacha. Mira, dice Carlos Durán. Calentó las redes. Que no recuerda el precio, pero que efectivamente era por letra. Era por letra, era por letra. Se buscó feo, maestro, el dueño del corazón. Sí. Sí, guau. Sí, Juan Gapur. Si era cuatro pesos por letra, imagínate que yo ponga clara, te amo. Ahí, ahí, déjame ver. Seis, ahí hay como diez letras. Y ojo, que tengo el nombre corto. Imagínate una mujer que tenga el nombre de esto. Estefany con ph. No, no, no. Yo una vez, yo estudiaba en el San Juan Bautista. Y entonces cuando... Ranceli de Jesús. Ranceli de Jesús. Oye, oye lo que te voy a contar. Yo estudiaba en el San Juan Bautista. Y entonces yo cogía la Churchill, bajaba, ¿no? Para lograr la zarazón. ¿Y se nota que tú eres? No, porque yo fui muy chiquito nada más en kinder, porque de ahí no fuimos para Roma, pero yo me acuerdo. Recordó la historia. El niño Víctor Osvaldo. El niño Víctor Osvaldo. A mí me pasó igual. A mí me pasó igual. Yo estuve chiquito en el San Juan también. ¿Y por dónde te llevaron? Me fui a cenovil porque mami... Difícil. Hice dos años en la escuela La Bomba de Cenovil. ¿Y qué hago? La escuela, claro que la bomba de Cenovil. No, 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 no. Así que sí ya. Mira, a propósito de... Me salió en San Francisco. Me escribe mi querido José Luis Ravelo. Ese sí es bueno. El hombre de almuerzo, de negocio. Y me dice que hay una canción del grupo Aljadaqui que se llama así, La Chica Viper. ¿En serio? ¿De Aljadaqui? Sí, porque de la época de Aljadaqui. Hablar de La Chica Viper. Óyeme, La Chica Viper en los finales de los 80, principios de los 90, era como hablar ahora... O sea, el tú decirle a una... Era como tú pedirle el WhatsApp o pedirle a tu user en Instagram o tirarle por DM. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Quieres que te explique y no estaba ahí? Tú no escuchabas una función de que lo WhatsApp Premium. Tú no escuchabas eso. Yo lo he escuchado y no lo he escuchado. Ah, no. La vuelta era que si yo tenía el Viper, vamos a poner un ejemplo de Diana. Yo te vipeaba. Yo te vipeaba. Yo te decía, por ejemplo, mira, yo estoy en... El Vento Larancuera número 2. ¡Cae! Exactamente. ¡Caedaki! Hay un Tinder de la época. ¡Ah! Y ya iba y lo amaba. Y me acuerdo. La diferencia... Ah, pero con una dinámica, corazón hermoso. No, pero dependía mucho de la amistad de los hombres. ¿Cómo? Porque, como dice Clara, que el Tinder... Muy conocedor. Lo que pasa es que no habían fotos. Esa que ha vivido. No habían fotos. No. Entonces, Jochi... No. Oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, Jochi me decía... Era así, a lo que yo quisiera. No, tú tenías que confiar... Por el respeto. Tenías que confiar en el amigo. En tu amigo. Por ejemplo, Jochi y yo estábamos hablando. Y Jochi me decía, Víctor, mira... Es una grasa. Ah, pero era una recomendación. Era por recomendación. ¿No podía ser del Independiente solo? No. ¿Por privacidad? Lo que pasa es que siempre es por preferencia. Víctor, es una grasa. Sondo, hay una morena y una rubia. No hay desperdicio. Coge una y déjame una. La que tú me dejes a él. Es una merienda compartida. Doble J, tú no había nacido, pero era así. ¿Usted está viendo? Era así. ¿Con el sistema? Con la emergencia, por la referencia. Con el conocedor. Es que son los mismos sistemas. Juan el Bellaco. No, y tú sabes... Ella tenía su bispo. Pero tú sabes qué pasaba también, porque tengo un par de amigos que... No, no, venga con par de amigos, pero es un susto. Le hallaron engancho. No, porque como era un tema... No es por no decirlo. Yo no tengo mente. Yo te lo digo, porque en esa época uno estaba en el colegio, no era muchacho. No, mira qué es lo que pasa. Que hubo un par de amigos que cuando hacían la referencia, ellas se cambiaban. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Con el perdón de Diana y Jochi. Jochi y yo estamos hablando. Y Jochi me dicen, te voy a dar el viper de Diana. Mira, Diana es así, es asado. Yo esto, yo lo otro. Entonces Jochi me hace la recomendación. Yo vipeo en tazos exactamente claras. Yo vipeaba a Diana. Entonces yo estoy esperando la descripción que Jochi me dio de cómo era Diana. Entonces Jochi me decía, mire, ella es alta, pelo negro, así, asado. Y entonces yo vipeaba. Y entonces, no, tú estás, frena aquí. Ok, pan. Entonces cuando llegaba Clara. Y llegó yo, no había blanca bajita. Yo decía, pero mira, que es Jochi. Entonces yo llamaba a Jochi y le tiraba. No, 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 eso es truco. Eso no es ella. Eso vive todavía. Las mujeres con los filtros. Ajá. Con esos filtros que se transforman. Y al momento de Hernani, cuando tú ves aquel cuerpo tropical y aquella edad, te decías, amor, pero tú no te veías que hacías foto. Y qué fue, corazón, los filtros están vivos en todo momento. Pero tú eres muy exigente. Porque llegan en vivo, mujer, el inmortal. Ahora bien. Te digo algo que a mí me frustró. De una experiencia, porque un padre vipeó y le salió la hija. ¡Ay! Confirmado. Confirmado. ¡Railo a la tercera! Bueno, ya lo saben. Ay, mamacita, cuántas historias. Sí, porque es que no había foto. No es como el Tinder que tú ves. Aquí no. Yo confiaba en el número de Hochi y la descripción que es Hochi. Quisiera ver la cara de esa mujer cuando la parecía a su padre. O sea, que alguien podía hacértelo de maldad también. También. No. Después él me contó que ella le confesó que fue la novia de él que, envidiosa, y por un pleito entre ellos, le dio el viper al papá. Y le dijo, mira, fulana, mira aquí el número. Y entonces había un hotel, había un aparte hotel, donde está el asunto del conductor ahí en La Bolívar, el Comodoro. Ah, la casa del conductor. Ah, la casa, exacto, donde está la casa del conductor, frente al aparte hotel Florida, ahí frente al Boga Boga. Correcto. Eso era un hotel, al lado del Boga Boga. Bueno, al frente estaba el hotel Comodoro. Y entonces él fue a la 402. No, no. Era un hotel. Era un hotel. Y él fue a la 402. Ah, 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 ah. En la 402 se encontró. Con el chico. La gente comentando por todos lados, Dios mío. Vamos a ver. Buenas tardes, Jotis Santos. Buenas tardes. Disculpa la intervención en tu programa. ¿Sabes de dónde te hablamos? ¿De dónde? En el actual tráfico expreso. Si quieres te damos una panorámica de cómo está el tránsito en la ciudad de Santo Domingo en estos momentos. Ah, bueno, pero mira qué bien. O sea, de, eh, ¿cómo que? Eso es lo del Capitán Urtecho, ¿verdad? Cien por ciento. Pero tú sabes quién te habla. Yo sé, Jorge. Pedrito estivo. Perfecto. Un placer. Un placer. Bueno, pues entonces vamos a ver. Espérate, espérate, espérate. O sea, lo mismo que hacía Carlos José Rosario, ¿lo hacen ellos ahora? Lo hacen. Cien por ciento. Lo que le llaman tráfico expreso, ¿no es? Exacto. ¿Y a través de qué medio? Varios medios, varios medios. Lo que pasa es que no se utiliza la avioneta. ¿Y cómo lo hacen con dron? Carlos José te pudiera decir por qué no se utiliza, pero es porque cuando se nublaba, pues bueno, tú no podías ver nada para abajo, pero ya con la... Ah, con la lógica. ¿Y entonces cómo lo hacen ahora con dron? ¿Con dron? No, hay mucha tecnología y hay muchos colaboradores y como ya todo está evolucionado, pues bueno, utilizamos los medios que tenemos y somos el principal medio que te brinda la información del tránsito en tiempo real en el país. ¿Y cómo la gente lo puede seguir, Jorge? Arroba Tráfico Expreso. Arroba Tráfico Expreso. Actualmente puede ver todo lo que sucede en la ciudad de Santo Domingo, Santiago, las demás provincias, inclusive informaciones internacionales en tiempo real. Muy bien. Bueno, pues... No me digas que tu tía, como tú quieras, te lo ponemos como tú desees. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Damos en tiempo real cómo está el tránsito ahora mismo en la capital. Viene noticias. Vamos a ver. Perfecto. ¡Adelante, Jorge! El tránsito está bastante congestionado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo-Cibao. La congestión inicia desde la subida al elevado sobre la avenida Doctor de Fijó, con un tiempo de recorrido de 17 minutos. Inundación urbana en la avenida Luperón con la avenida Guarocuya y el tránsito está congestionado en ambos sentidos. Como ruta alterna se sugiere utilizar la avenida Núñez de Cáceres. Otra inundación urbana en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con la avenida Núñez de Cáceres provoca una fuerte congestión en dirección hacia la avenida Luperón. La cola de vehículos inicia desde la avenida Leopoldo-Navarro con un tiempo de recorrido de 27 minutos. Por el contrario, la avenida 27 de febrero también está congestionada pero en dirección oeste-este, o sea en dirección desde el Distrito Nacional hacia Santo Domingo-Este. La congestión inicia desde la avenida Winston Churchill y se extiende hasta la salida de la... Párate, espérate, espérate, que estoy en vivo. Sí, no, tranquilo. Se extiende hasta la salida del túnel de la avenida Las Américas con un tiempo de recorrido de 37 minutos. Otra inundación urbana en la avenida George Washington. provocando que el tránsito avance con lentitud en dirección desde la avenida Jiménez Moya hacia la avenida Núñez de Cáceres. ¿Se le puede preguntar una zona? Exactamente, una zona. Claro, claro, claro. Dígame cómo está el puente de la bicicleta, el puente Duarte y el flotante para saber por dónde uno coge o el Francisco Peinado. Perfecto, perfecto. El tránsito en las avenidas Paseo, Presidente Vichini y Francisco Alberto Camaño de Ño, que son las que conducen hacia el puente flotante, está bastante congestionado. Como ruta alterna, sugerimos utilizar la avenida México que te conduce hacia el puente, exacto, el puente Mella, puente Juan Mella, que va hacia la 25, que está totalmente viable. Por el contrario, está totalmente congestionado el tránsito en dirección desde el distrito hacia Santo Domingo Este por los puentes Juan Pablo Duarte y el carril en contrafluo del puente Juan Bosch. Muy mejor, entonces, por lo que tú me estás diciendo, en este momento la capital entera colapsó. Sí. Jochi, si tú no tienes la avioneta que utilizaba Carlos José, no te puede mover. Ok, bueno, pues muchas gracias. Bueno, gracias, mi hermano. Sí, tremendo, muy bueno. Por suerte, el país tiene el mismo golpe para poder divertirse en su chatarra. Mira, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay más reportes por tu... ¡Calentó las redes! Por ejemplo, Omar Morales me está preguntando que como cuántas horas de vuelo habrá acumulado calor. Yo le iba a preguntar eso, ¿sí? Él es casi piloto. Bueno, ya lo sabe. Dice J.J. Lo que más le gusta de Waze es que puedes marcar los puntos que visitas, que visitas los guardias y cuando quieras volver, solo buscas y te lleva hasta el lugar sin falta. Automático, sí. ¿Cómo es? No entendí. Que si, por ejemplo, yo te visito a tu casa porque el coro es allá, entonces tú me llamas y tú me dices, Víctor, te espero en casa. Jochi, pero que no sé, nunca he ido, entonces tú me mandas el location, ¿verdad? Entonces yo, tú me lo mandas por WhatsApp o cualquier cosa, entonces te transfiere a Waze. Tú sabes que en WhatsApp te dice, quiere abrir por Waze, entonces tú lo abres por Waze. Entonces cuando yo llego a tu casa por primera vez, yo lo guardo, la casa de Jochi. Entonces el coro de la semana que viene, cuando tú me dices, Víctor, en casa esta noche a las 8, entonces ya yo nada más le doy a Waze, donde yo estaba con Jochi en la casa, el pum, pum, pam y me lleva. ¿Usted está de acuerdo con eso, Doble Jota? Está bien eso. ¿Usted no ha usado eso? El que pone la vaina para que llegue directo. Ajá. No, porque ese es un tigre a la antigua, yo ponde quiera que voy, yo pongo ponde voy, ya. Mira, le mandé a Ricardo Jochi, que se puede, la voz de, de... Vamos a ir, la voz de la muchacha. Mira, dice por aquí a Mauri Mora, me recuerda, que Roberto Rodríguez, cuando hacía o hace los programas de Super Semana Santa del Grupo Medrano, utiliza un helicóptero llamado Skywater para los reportes del tránsito. Mira, no lo recordaba, pero yo creo que sí, es cierto. Vamos a ver, a lo buenas. Buenas. Jochieta. Mi querido. Pero esa información del tráfico, siempre la ponen por ahí, por la emisora. Sí, es correcto, sí. Sí, es verdad, es verdad, cuando aquí lo ponen y lógicamente el tráfico es preso. Aquí el noticiero, Jochi, es cada ocho minutos el helicóptero, el tráfico y el jueves. ¿De dónde tú me hablas? Yo estoy en Detroit, Michigan. En Detroit, o sea... Eso, de las ocho de la mañana pongo el noticiero, el helicóptero por todas partes. Dios mío. Pero, ¿cuántas veces al día tú dices? Increíble, cada ocho minutos el noticiero. Déjeme hacerle una pregunta, que usted me está llamando... Oye, oye, ese hombre vive en un estado que dé los estados clave para definir la presidencia. ¡Trumpo Joe Biden, señor! ¡Oh! ¡Ay! No, oye, ¿qué pasa? Oiga bien, en los Estados Unidos hay cinco estados que son claves para definir la presidencia en noviembre. Y Michigan, donde está la ciudad de Detroit, donde él nos llama, es uno de ellos. Dígame una cosa, ¿cómo está la correlación allá? ¿A favor de Trump o a favor de Biden? Porque es un swing state. Para el loco yo creo que está más alta. ¿Cómo es? Para el loco yo creo que está más alta. Ah, para Trump. El loco, el loco, el loco, el loco mío se casaba con él, el loco mío se casaba con su novia, el loco mío se casaba con su novia, el loco mío se casaba con su novia, el loco mío se casaba con su novia. ¿Tú te acuerdas del loco mío, Jorge? ¿El loco mío? ¿El loco mío? ¿El loco mío? ¿Los españoles con los... Sí. ¿Había una agrupación? Es verdad, es verdad. Con loco mío. Yo conocí al cantante. Ah, bueno, claro, de España. Sí, eran tres jóvenes y se vestían con hombreras. Sí, con unos abanicos enormes. Increíble. Buenas. Buenas. Ajá, buenas. Buenas. Aprovechad que Víctor está ahí, Jorge, te mandé una inquietud por WhatsApp, pero déjame hacerse la... Ah, concho, excusa, porque he estado aquí arrollado. Pero Daliban, ese llamado es de Washington. ¿De Washington Heights o de Washington D.C.? No, no, Washington D.C. Washington D.C. Víctor, saludo, hermano. Una consulta. Adelante. Yo me di... Me cogió con ese de que Juan es el historiador, Jorge. Ajá. Y se me fundió el cerebro con una pregunta que me hizo un ahejado mío de 15 años. Ajá. Ay. Y quiero que ustedes me ayuden. Vamos a ver. Víctor, más que nada. Aquí está Víctor. Nosotros fuimos invadidos por Haití, ¿verdad? Por casi 20 años. 22. Mi ahejado me pregunta, mi ahejado me pregunta, ¿qué ciudadanía tenían los dominicanos que nacían en la isla durante la invasión haitiana? Oye, a mí me bajó la presión. Yo no encontré palabras. En esa época, mire, en esa época, el registro civil, o sea, lo que hoy conocemos como la Junta de Oficialía Civil, donde se registra el acta de nacimiento, era prácticamente una mascota. No era un registro tan formal como después, posteriormente, se hizo. Entonces, la ciudadanía se le otorgaba y se le reconocía como del Estado haitiano. Lo que pasa es que en esa época la isla estaba dividida. Así como cuando llegaron los españoles eran casi cascos, en esa época había muchos atos, o sea, muchas fincas, y usted pertenecía al ato de la familia. Entonces, usted, por ejemplo, era de Ato Mayor, o de Sabana de la Mar, o del Ceibo, y usted pertenecía a la familia Santana, o al ato de los Santana. Usted era Jochi Santana. ¿Cómo? Sí, pero, como estábamos ocupados, invadidos, la nacionalidad o el reconocimiento de la ciudadanía era del Estado ocupante, es decir, Haití. Haití, correctamente, ¿verdad? Bueno, entonces, mira, que Donald Trump está muy duro. No sé qué le pasa a Donald Trump. ¿Cómo ves qué le pasa a Donald Trump? Yo lo que espero es que Donald Trump no esté viendo el mismo golpe a mí. Bueno, vamos, tú bien, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!